Hubo otras cosas que se mencionaron en los días de audiencia que no eran de público conocimiento, como por ejemplo, también es noticia ahora, la abogada Paula Ríos que dijo que va a pedir una pericia psiquiátrica para Alberto Perazzi. Esto se depende de una de las audiencias, de uno de los días de audiencia, cuando se menciona que figura en la causa que esta persona, le dijo a Alberto Perazzi en algún momento de la investigación, que debía secuestrar al hijo de uno de los jefes de policía para que le dijeran dónde estaba el cuerpo de su hija. Eso está en la causa y por eso Prunotto ha citado a esta mujer o aconseja que se cite para que declare en función de eso, como otros nombres que aparecieron en esa audiencia que también al juez Prunotto le llamó la atención en relación, por ejemplo, a la mención del intendente y el hijo del intendente de la ciudad de Puerto General San Martín y cuestiones que están en la causa y que son materia de investigación de la justicia, no nuestra. Lo nuestro de las organizaciones es rodear a la familia de Alberto Perazzi, Alberto Perazzi, toda nuestra solidaridad con este momento que está viviendo, el repudio al fallo del juez Prunotto y pedir al Estado y hacer responsable al Estado en todos los niveles de la seguridad, tanto de la familia Perazzi como de todas las personas que están participando de alguna manera en la solidaridad de esta familia porque pensamos que con esta gente libre esas garantías no las tenemos.